Buenas tardes, una tarde más que empezamos nuestro yoga para el cerebro y que vamos a continuar rematando nuestra obra del mandala que hicimos, ese mandala de esquina en el cual dejamos este círculo principal porque vamos a utilizar una técnica que no es nueva puesto que es caligrafía pero es una caligrafía informal, es una caligrafía dibujada, entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar unas letras y esas letras nos van a dar una forma más o menos atractiva en nuestro círculo o alrededor de nuestro mandala. Yo tengo aquí algunas de las que hago habitualmente que las utilizo para decorar las imágenes, vamos, las invitaciones de cumpleaños, de boda y demás. Esta es la más simple que tengo y esta es la que vamos a utilizar hoy para hacer nuestra caligrafía, nuestro lettering dentro de nuestro mandala. Bueno, antes de esto, os acordáis perfectamente de cómo trabajábamos cuando éramos pequeños y hacíamos la caligrafía, pues ahora va a ser lo mismo pero sin reglas. Pero antes vamos a continuar con lo que dejamos ayer pendiente de nuestro mandala y es darle las sombras y una vez que le hemos dado las sombras terminamos, no sé si hacer otra, otra circunferencia más o dejarlo así. Bueno, vosotros decidís si queréis verlo así o queréis que empecemos ya con las sombras. Entonces, a ver, ¿qué me estáis diciendo? Bueno, pues vamos con las sombras entonces. Vamos a empezar pronunciando nuestros pétalos los pétalos Y ahora en las zonas estas que todavía tenemos una zona en blanco Vamos a hacer unos círculos a cada lado Siempre me decís que os falta papel Ayer os terminó faltando papel Pero esto es porque yo emito en primer plano Y al hacer la emisión en primer plano Todo el dibujo se hace más grande Yo estoy dibujando en una zona bastante pequeña Para que vosotros lo veáis Quiero decir que nuestro dibujo es medio folio Y por cierto dentro de este medio folio vamos a trabajar Y lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro folio Así Y vamos a doblar la mitad de nuestro folio Haciendo otra mitad Bien Entonces dentro de esta mitad Ahora lo doblamos hacia el otro lado Y tenemos esto Tenemos exactamente esto Y la mitad de la mitad Lo tenemos doblado justamente a la mitad Y ahora la mitad de la mitad Esta zona solamente la vamos a volver otra vez a doblar Y la vamos a sacar hacia afuera ¿Veis cómo queda? ¿Veis? Bueno Pues esto Es lo que vamos a utilizar Para hacer nuestro lettering Ahora lo dejamos esto así Para que lo veáis Y continuamos con nuestro Mandala Hemos hecho nuestros círculos Y dentro de estos círculos Vamos a rellenarlos A la pecero Damos entre Los pétalos Nuestra sombra Igualmente en esta forma Y dentro de estos círculos Esta mañana empezó siendo un bonito día Veremos a ver cómo termina Veremos a ver cómo termina Porque después de la lluvia de ayer Bien Ahora En nuestros pétalos Nuestra mitad El pétalo La vamos a pronunciar Veremos a ver cómo termina Veremos a ver cómo termina Por los dos lados Por los dos lados Recordad que lo podéis hacer también a color Yo ya os dije a ver cómo termina Que mi mandala Iba a ser Solamente de un tono Con su sombra Con su sombra Y luego Dentro de unos días Utilizaremos Un rotulador Que es un rotulador florescente Normal Y corriente De color que tengáis por casa Porque luego Porque luego A nuestro lettering Le daremos un tono Marcamos nuestra sombra Difuminamos Escribe Ambles Y ¿ nggak Bas Sí y ¿ Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a darle la sombra a nuestra flor de loto que tenemos en el último de los pétalos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé vosotras y vosotros lo que pensáis. Fue bastante ameno. Marcamos la sombra. Y nuestra última sombra que es la de atrás de nuestro mandala, los picos que salen. ¡Suscríbete! Le damos ese sombreado siempre hacia afuera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como veis... Ya tendríamos acabado nuestro sombreado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, repito para los que os hayáis incorporado más tarde, tenemos nuestra hoja, la mitad de nuestro folio, que es lo que hemos utilizado para hacer el mandala. Ahora doblamos. Y una vez que hemos doblado, hacemos la mitad de la mitad y doblamos a la mitad. Bien, una vez que hemos doblado a la mitad, esta mitad la vamos a volver a doblar a la mitad. Y así es como nos tiene que quedar. Bien. Visionando única y exclusivamente la zona del mandala en un rincón. Bien. Estupendo. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser... colocar unos clips para trabajar más cómoda. Y que la hoja no se mueva. Colocamos los clips. Colocamos los clips. Colocamos los clips. Y ya tenemos la forma que queremos dar. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Una cosa original. Voy a hacer... Como de plástico. que así no me deforma la hoja. ¿Veis? Bien. Una vez que lo hemos colocado, ahora vamos a trabajar con... Haciendo nuestro lettering. Voy a coger una hoja. Voy a coger una hoja. En la cual... Voy a coger una hoja para que vosotros vayáis viendo cómo vamos a hacer nuestras letras. Nuestras letras las vamos a crear en una línea. Vamos a crearnos al lapicero dos líneas de más o menos un dedo. Bien. De grosor. Y nos vamos a crear la siguiente. Y así nos crearemos unas cuantas. Lo que quiero es que lo veáis. ¿Cómo podemos hacer? Lettering sin gastarnos ni un euro. Un rotulador. Un bolígrafo. O sea, lo que vosotros tengáis a mano. Yo lo voy a hacer con un rotulador Edding. Con un rotulador de 1200. De grosor. Para que lo veáis. Mirad. Trabajamos entre dos líneas. Y tenemos dos puntos. Dentro de esos dos puntos voy a empezar por el alfabeto. Voy a hacer el abecedario. Empezamos con la A. De donde termina el punto. Giramos. La letra que baja es la letra que va a tener el doble de grosor. Por lo tanto, este palito que baja igualmente tiene el doble de grosor que el anterior. Vamos con la B. Vamos con la B. de grosor. Y este igual. ¿Lo veis? Este, al ser el que sube, este se queda igual. La C. ¿Veis? Entonces tenemos dos puntos. Y atravesamos los dos puntos. Letra que baja. Le hacemos la sombra. La D. Igualmente. Redondeamos. Como veis. Es bastante fácil. Ahora vamos con la E. Las estamos haciendo todas en mayúsculas. las letras. Por lo tanto. Punto. Y punto. Y... Letras que bajan. La F. Punto. y punto, se me ha ido la línea F. Empezamos a la mitad. F, la G, el círculo, la H, el círculo, y línea, la I, la J, la C, la L, ¿os acordáis? Como nos la enseñaban en el colegio. Luego cada una puede ir dándole el sentido a las letras como quiera. La M, todos los palos que bajan serán los palos que tendremos que decorar con más anchura. La N, la N, ya sabéis que es con el palito arriba, la U, voy a hacer más rayas, hemos dicho la O, vamos a la P, palo ancho, y desde aquí, cerramos, la Q, sin cerrar, igual que la O, igual que la A, todos los círculos no se cierran, la Q, como hacia abajo, la R, y así, y así, la Q, los círculos, y así, la Q, sin cerrar, la A, la Q, la Q, la Q, O 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 V O W Lo doble. Continúo. Vuelvemos. Vamos a la X Y Y por último la Z Bien Espero que os haya resultado relativamente fácil Son muy fáciles, son letras muy simples No tienen mucha historia Luego ya cada una lo que es su imaginación debe de sí Entonces ahora una vez que hemos hecho esto Directo a nuestro, sin abandonarlo Vamos a pasarlo a nuestro mandala Y lo que vamos a hacer va a ser tener a mano nuestro abecedario Y aquí en estas dobleces que hemos hecho Va a ser donde vamos a escribir nuestra frase Y la frase si queréis ponerla aquí Vamos a crearnos una frase muy simple Que la tengo yo apuntada aquí Y que os la voy a apuntar aquí Para que La sepamos Y la recordemos Cada vez que Hasta que terminemos de hacer el ejercicio Bien La frase es No creas No creas A ver Todo Lo que piensas Lo que piensas Lo que vamos a hacer Esta va a ser La frase Que vamos a colocar En nuestro mandala En nuestro mandala Por lo tanto ahora ya lo tenemos y vamos a crearnos en la forma que le hemos dado. Pero no vamos a escribir porque aquí haremos el dibujo y aquí vamos a crearnos nuestro lettering y podemos hacerlo de dos formas, directamente con el rotulador o pasar y hacer nuestra raya. Bien, no sé si se ve bien porque es que el lápiz... Y vamos a empezar, yo voy a empezar ya directamente con el rotulador, pero eso no quiere decir que vosotros tengáis que hacer lo mismo. Venga, empezamos por la N. Bien. 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 Gracias por ver el video. ¿Veis? Ahora podemos ponerla... ¡Suscríbete! 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 ¡Piensas! Vamos a poner... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso he dicho que, como dicen los profesionales, del lettering, que cualquiera podemos serlo, puesto que no deja de ser una caligrafía expresada de una forma artística, ¿veis? Queda muy bonito y queda muy sugerente con nuestro mandala. Ahora, mañana, esto va a ser todo por hoy, bueno, vamos a borrar un poquito las líneas para que no se note y vamos a trabajarnos. Mañana, un segundo mandala encima de este que nos hemos creado. Espero que el ejercicio de hoy os haya gustado, puesto que vamos a trabajar esto y vamos a trabajarlo de una forma creativa. Ahora, vamos a crearnos otro mandala y vamos a hacer algún dibujo aquí que nos relaje. Espero que os haya gustado el taller de hoy. Os espero mañana, a la misma hora y en el mismo sitio, en el rincón del canal de Reciclame. Un beso para todas y espero veros mañana. ¡Hasta luego!